Avanzan los Juegos Interescolares en varias disciplinas deportivas, una de ellas el baloncesto, que se desarrolla en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. El balance del colegio ha sido positivo, llevamos dos encuentros, ambos encuentros han sido a nuestro favor. El torneo se ha desarrollado de la mejor manera, con la participación de varias instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Esperemos que se siga fomentando el deporte en Barranca Bermeja para que cada día siga creciendo más en todas las disciplinas deportivas. Los Juegos es un momento donde niños, tanto de instituciones públicas como privadas, muestran todos sus dotes deportivos. Siempre se ha caracterizado para que todos los deportistas de la institución educativa participen en estos Juegos. De igual manera se hace la invitación a que participen también de las escuelas deportivas que ofrece el instituto, para que se siga fomentando el deporte en Barranca Bermeja y cada día siga creciendo más para el bienestar de toda la comunidad barranqueña. Los Juegos Interescolares solo tienen una fase municipal. Es bacano y me gusta cómo es el torneo y cómo lo hacemos ahí en forma deportiva. Y también me gusta cómo es los niveles de también los demás equipos y cómo juegan. Las justas deportivas irán hasta el mes de noviembre, antes que los niños salgan a sus vacaciones de fin de año.